¡Suscríbete! Abanica un slider y lo bailó con Sweet Conecta línea entre el right-field, la bola pica, esté en lo profundo De primera para segunda, González va a seguir para tercera Va el tiro, va el corredor, el hombre golpeó al corredor de la pelota Aquí viene, conecta batazo de línea para el right-field, la bola pica Línea para el left-field de Heath, allá la corta el primer rebote Dos y dos, línea que atrapa dando un saltito, el segundo va si va a Castillo Línea que va buscando el left-field hacia su izquierda y le llega Picheo de Westphal, pegado y bajo la pierde el catcher Pero dice el árbitro que golpeó al bateador En el picheo aquí viene, chequeando el swing, machuón lento por tercer ataque La anteza lista, suelta sobre la marcha, out Fly alto y profundo entre right-center, right-center, right-right Le está llegando el right-field y captura a Ciel Roletazo a la derecha del short, tira sin reponerse, out Corredor en lanzamiento, piconazo por el short Buen rebote para Eric González, come a la carta, vía 63, error Gracias Juan, línea de Heath at left-field hacia la raya, allá va cortando el jardinero izquierdo Va para segunda mesa, el tiro, el corredor, el hombre, safe en segunda Sillo empujador de dos para Robert García, línea de Heath at left Allá viene cortando el left-field, aguanta el corredor en tercera y en primera se detiene Pregta batazo para el center-field, atrás rápidamente el center-field de la pelota Va sobre su cabeza contra la pared, anotó el de tercera, el disparo viene al cuadro La pierde el torpedero, pero se detiene tercera, Rodríguez doble empujador para Jimmy Paredes De la base, línea de Heath por la raya de tercera, anotó el de tercera, viene para la goma El de segunda, la bola se abre a Paul, el disparo viene a la goma, se barre, safe Conecta elevado por el jardín izquierdo, allá está Melky Pensa, cómodo Lo bailó con swing en el círculo de espera, claro, robertazo que pasa al pitcher, se va de Heath at center Izquierdo, información del presidente, se mira el pitcher, botó la pelota Para segunda, Iván Castillo va a seguir para tercera y va a llegar Bola alta, se le escapa al catcher y va a anotar cómodamente Iván Castillo Nicorazo por tercera, la pierde, Dory la recupera, el Nicorazo primera, safe Conecta batazo para el left, viene hacia adelante, le sigue y le llega a Mesa para el primera Fly al left, luce cómodo, unos pasos hacia adelante de Mesa Picheo, lo bailó con swing Pinia, vejita al center field, una brasa para Liberato Pinia entre primera y segunda, vejita hacia la raya, va cortando Great y va a llegar a tercera, cómodo, Liberato Saca Fly alto por la izquierda, el tercera base, el short Y la atrapó la ante salita, Donald para el primer out Fly por la derecha, va el segundo a base, el inicialista, está esperando Iván Castillo la tiene para el segundo out Bueno, profundo el batazo por el left, allá va el spill de la bola, atrás, sigue atrás, sigue atrás ¡Qué golpe! Segundo cuadrangular del partido para Melky Mesa, para García Eleva por el jardín izquierdo, unos pasos atrás, Mesa la tiene para el primer out Rollins duro a la derecha, el primer a base, fildea bien, a Berlín le pasa al pitcher, out por la vía 31 Batazo duro por el short, recoge bien, pasa a segunda, out forzado, terminó el juego ¡Gracias!